Al final de Andor tuvimos escena post-créditos. Cassian y el resto de los presos se dedicaron a construir piezas en la cárcel durante todo el día hasta morir. Lo que se ve como una versión mejorada de los droides del episodio 3, unen estas piezas y vemos cómo se está creando la estrella de la muerte. Se une todo. Antes de decirles cómo Andor cambió el destino de la galaxia y detiene el avance de Palpatine de manera bastante interesante, quiero hablar de los prisioneros un poco. Obviamente, aquí estaba pasando algo muy raro. El imperio repetía las sentencias una y otra vez. Los paseaba de un nivel a otro en la prisión hasta que murieran de vejez. Esto obviamente les impedía contar lo que estaban haciendo al terminar su sentencia. También los mantenía ocupados para terminar todo lo que el imperio necesitaba para la estrella de la muerte. Podía darse el raro caso de que un ingeniero averiguara lo que estaban construyendo y lograra que se hiciera toda una investigación pública, o peor, de manera privada para que quedara expuesto. Palpatine simplemente no podía correr un riesgo tan grande. Todos debían ser ejecutados. Siempre me pregunté si los oficiales también morían o si podían irse en cualquier momento de la cárcel, o cuando terminara su turno. ¿Había turnos que salían del planeta? ¿O simplemente todos estaban varados en el mismo lugar y hacían que las naves llevara nuevo personal cuando terminara un turno, digamos de manera mensual? Pero bueno, suficientes máquinas se hicieron como para implementarse en la estrella de la muerte, que ya estaba casi terminada. En Rogue One, que es unas semanas antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza, vimos el poder destructivo de la estrella por primera vez por órdenes de Tarkin en contra de Jedha. Es decir que todavía falta para que la estrella esté totalmente terminada, y ahora que escaparon todos, las piezas requeridas se atrasaron. Ese retraso podría ser por qué Tarkin estaba molesto con Krynnic, por los constantes problemas que tuvieron para terminarla. Eso motivó lo que dijo Krynnic de sus logros, toda la réplica furiosa que dirigió hacia Tarkin. Creo que el escape de Cassian y Kinoloi impactó fuertemente los planes del Imperio, y obligaron a Palpatine a mantener al Senado vivo por el tiempo suficiente como para que la Alianza Rebelde pudiera crecer en tamaño y fuerza. Si la estrella hubiera estado lista un poco antes, Palpatine pudo haber tenido control de la galaxia meses o años antes de tiempo, antes de lo que vimos en la serie original. El hecho de que no la construyeran antes, o de que se retrasara, provocó que Palpatine continuara con su fingido buen comportamiento en la galaxia. Es decir, seguir con todo lo que ella hacía, fingir ser un político decente y demás, excepto explotar planetas. Una vez que la estrella de la muerte funcionó, se deshizo del Senado porque ya no había nada que pudieran decir que persuadiera a Palpatine. Ni votos ni nada de eso. Nada podía detener la voluntad del Emperador. La estrella fue la muerte de la democracia, y el ascenso del puño de hierro de Palpatine. Por eso era tan importante que fuera un secreto. Si alguien se enteraba de lo que estaba pasando, del poder destructivo de esta estación, Palpatine quedaría desempleado bastante rápido. Con este retraso que Kino Loy, Cassian y todos los demás provocaron, podemos concluir que Luke Skywalker iba a ser buscado antes por Obi-Wan Kenobi, si la estrella de la muerte se hubiera terminado antes. Los planos de la estrella de la muerte quizás se hubieran filtrado antes también, como vimos en Rogue One. Pero si así fuera, Jin Erso hubiera sido más joven y no tan capaz. No hubiera conocido a Cassian. Saw Gerrera quizás no hubiera estado en el mejor momento para aceptarla tampoco. Hay muchas variables que se pudieron haber alterado si la estrella de la muerte se hubiera terminado antes que Cassian no pudo haber controlado. No me malinterpreten si tuvo cierta participación en la máquina que llevó a su muerte y la de Jin, y la de otros millones. Pero la detuvo lo suficiente como para que la rebelión pudiera llegar al punto necesario para que Luke Skywalker pudiera hacer explotar la estrella de la muerte al usar la fuerza. Mató a Tarkin y a miles de millones de personal imperial a bordo. Eso llevó a que el imperio creara la segunda. Aquí hay un dato curioso. ¿Sabían que en Star Wars número 14, cuando Vader se fue volando en la explosión de la estrella de la muerte, llegó a las profundidades del espacio y llegó a un planeta aleatorio donde tuvo que luchar contra estas… como vienas en un campo? Son pequeñas aventuras disponibles en el número 14 de Star Wars, el cómic, y ya se hizo un video al respecto. Consideren que la estrella de la muerte necesita cristales Kyber. Tienen que ir a Jedha para conseguir los más posibles. Me encanta la idea de que los cristales Kyber le den energía a un arma tan poderosa, el mismo cristal que le da vida al sable de luz. Con el nuevo canon, me pregunto cómo es que el láser dispara verde. Ya sabemos que los cristales cambian de color de acuerdo con las habilidades de los usuarios. Quizá eso se explicará o ya se explicó y solo me hace falta investigar. Hay un poco de controversia con la escena poscréditos que tenemos que mencionar, y es que la estrella de la muerte se construía sobre Geonosis. Pero claramente, este es un planeta distinto. ¿Por qué? Puede ser que se haya equivocado el director, ya que vimos en Andor que hay cosas que no tienen mucho que ver con Star Wars, como los blasters al inicio de la serie, algunos episodios durante lo de Aldani, y también hay algunos tornillos y clavos que vimos en cámaras de seguridad. No se sentía muy de Star Wars. Quizá Tony Gilroy simplemente lo olvidó, o quizá quería que fueran de un planeta diferente y quería que estos tornillos estuvieran en las cámaras. ¿Quién sabe? Siempre es posible. Hay una razón para todo esto. Sin embargo, no lo creo. Yo creo que sí se equivocaron. Mi teoría para explicar esto dentro del universo, sin importar si se equivocaron o no, porque obviamente esa es una respuesta no muy divertida para el mundo de Star Wars, para divertirnos, mi teoría es que la estrella se movió a otra parte de la galaxia en este momento, ya que sabemos que puede viajar por el hiperespacio. Quizá simplemente andaban por ahí merodeando mientras intentaban mantenerlo todo en secreto. Porque si cualquiera se enterara de que se estaba construyendo un arma para destruir planetas, Palpatine ya no sería emperador y la galaxia definitivamente se encargaría de él. Era prudente mantenerlo todo como un secreto. Y así fue, muy bien guardado. Cassian no descubrió la estrella de la muerte hasta Rogue One y Mon Mothman no sabe nada de su existencia. ¿Podría ser diferente? Me pregunto qué hará Luthen cuando se entere de que existe la estrella de la muerte. Esta lucha en contra del Imperio vino de un absoluto desde por la forma en la que el Imperio gobernaba la galaxia. Ni siquiera saben de la estrella de la muerte. Cuando se enteren de ella, será interesante saber qué va a pasar y ver las reacciones que harán con todo. Creo que la temporada 2 será más emocionante y llena de acción, más veloz que la primera. La primera construyó mucho de la historia y me parece que en la segunda podríamos ver a personajes que ya conocimos en Rogue One o en algunos otros materiales. Por ejemplo, a Kroenik, Tarkin, K2SO, esto está confirmado, vamos a ver a K2SO en Andor la segunda temporada, a lo mejor hasta otros personajes, algunos considerados entre comillas fanservice en Star Wars. Habrá que esperar para saberlo y cuando sea así, lo disfrutaremos juntos. Gracias por ver el video, dejen un like si les gustó y díganme allá abajo qué opinan de la escena post-créditos. ¿Les gustó? ¿Sintieron que estaba fuera de lugar? Díganme qué opinan. Como siempre, sean respetuosos en los comentarios sin importar las opiniones. Vayan a Spotify a escuchar el podcast en inglés y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory Español. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.